El gobierno de España llamó a consulta a su embajador en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, en reacción a las graves e infundadas acusaciones que hizo el gobierno de Daniel Ortega contra su gobierno y sus instituciones en una nota extensa y oficial tras una misiva que había enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo, donde condenó la cancelación de la personería jurídica del Partido Político Ciudadanos por la Libertad el pasado 9 de agosto. En la nota, Nicaragua critica a España y recuerda sus graves temas pendientes que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente socialista, don Felipe González, creó los llamados grupos antiterroristas de liberación GAL, que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de les humanidad, nunca investigados o juzgados, señala la extensa misiva. Además, le recalca que no han esclarecido cada uno de esos crímenes de odio y les humanidad, que según Naciones Unidas no prescriben, es decir, están pendientes de investigación y condenan esa llamada por ellos mismos democracia perfecta. La misiva continúa recordando al gobierno español que la verdad no puede ocultarse ni prescribirse, a pesar de la desfachatez con la que pretenden presentarse ante el mundo como impolutos, impecables, muy correctos y exigentes, con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y todavía bajo su ya por gracia y luchas, inexistente e imaginario imperio colonial. Nicaragua, por su parte, también llamó a su representante en Argentina, Colombia, México y Costa Rica en reciprocidad ante las demandas que han hecho estos países para la celebración de un proceso electoral transparente.